Se recuerda el día de toma de conciencia contra el maltrato y abuso a las personas adultas mayores. Se recuerda cada 15 de cada junio de todos los años. Esto es a nivel mundial, siendo que se recuerda el tema de la prevención de violencia al adulto mayor. Por eso es que hacemos cada 15 de junio este tipo de desfiles y marchas. No podemos olvidarnos a aquellas personas que han brindado y han dado todo por nosotros. Realmente los que tenemos aún el privilegio de tener a nuestros papás, aprovecharemos en vida porque después una vez que se van nunca más los vamos a recuperar. Y realmente va a ser el día en el cual realmente todos nos vamos a arrepentir de no haber hecho en vida, de no haberles entregado todo ese cariño que ellos nos han brindado y gracias a ellos somos lo que somos. Recordar a los niños y a los jóvenes que así como de adultos, de jóvenes, de niños ellos y nosotros jóvenes, se les ha tenido paciencia en todos los derriches que han hecho, se les ha dado mucho cariño, se les ha enseñado a caminar por la vida y a tolerarles como son ellos en sus diferentes etapas. También nosotros les pedimos que nos tengan paciencia. Es un día memorable para nosotros, especialmente para los adultos mayores, gracias a las autoridades. A los jóvenes, a los nietos, a los hijos, necesitamos nosotros más cariño de ellos en la casa, en el hogar. Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirua. Gestión Ingeniero Nelson Gallinate.